Un día subanó la montaña, en la cima nos volvamos a ver. Será entonces, cuando un sol amanezca, flotará una bandera y podremos volver. Cuando el cielo se vuelva más azul, y por siempre brille más nuestro sol. Mano a mano, por delante la estrella, con la cruz por el crema, destruiremos la hoja. Si caemos nuestra sangre que roja, fallará la llanura y el mar. Y piñendo que roja nuestras olas, a la patria que llora, le trae la libertad. Y piñendo que roja nuestras olas, a la patria que llora, le traerá libertad.